Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana Muy buenas ellos, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Como veis, estoy un poquito ronco, bienvenido a un nuevo vídeo aquí en vuestra casa en el que vamos a repasar el último, pregúntale a Riot y también el, pues, este quick gameplayzor, ya sabéis cuando Medler pues nos cuenta más o menos sobre qué va la cosa y es que, ojito, hay añadido al pase de batalla, ¿vale? Estoy plantando de ándome, de hecho, incluso regalaros un pase pero por ahora tendremos un sorteo, ¿vale? de 3 skins que podéis conseguir, os lo dejo ahí por el enlace en el comentario fijado, ¿vale? Si no sale comentario fijado, ya sabéis, recargar y si no, también en la pestaña de comunidad que os lo puse ayer, lo tenéis Dicho esto, pues bueno, estos días, ya sabéis, estoy aquí en la Madrid Game Week con la gente de Airbus, con el equipo de Avo de Blue, pues, dando cañita de hecho, como lo estáis viendo, lo estoy grabando en el hotel y estoy ronco de la leche de estar ahí casteando, dándole caña pero bueno, vamos a meternos ya en faena con el vídeo, ¿vale? No tengo aquí el cacharrito tampoco para cambiar la escena y todo un poquito más a lo casero, ¿no? Volviendo a mi inicio, este vídeo Bueno, en primer lugar, nos comentan los de Riot que si vamos a poder ganar más cosas con los tokens del mundial La respuesta es totalmente afirmativa Además de cositas relacionadas con la skin Hainun que, por cierto, vamos a tener ese Darius como skin de LPP y me estoy planteando incluso decirle a mi abuelo Sastre de pillar un abrigo y hacer el cosplay bien hecho, ¿eh? Porque está súper guapa la skin de Darius Y bueno, lo que nos comentan aquí es que podemos gastarnos los tokens en otras cosas y la skin Prestigio de Quijana Esto prácticamente, además, con el estilo que tiene Quijana de Niña Pija confirma que es que Quijana debería tener una skin Louis Vuitton y podría ser Prestigio Puede que esta semana veamos la skin de Louis Vuitton Sería lo más seguro verla en el PBE Después dice que si buffan y nerfean campeones para intentar hacer un meta para el mundial En años pasados, la verdad es que sí intentaron hacer con no mucho éxito el meta para el mundial Estamos hablando de hace 4 o 5 años, ¿vale? Últimamente, como nos comentan aquí lo que buscan es evitar ciertos metas Por ejemplo, los metas en los que hay campeones que limpian muy bien la oleada muy fuerte Esos metas los quieren evitar porque se hacen muy aburridos Tan Kench, por ejemplo, ¿por qué lo han bajado tantísimo? Porque lo que quieren es que no se juegue en el mundial porque, a ver, Tan Kench, sí a una persona que le guste Tan Kench puede estar guay el campeón pero es aburrido en el sentido de que salva muchas veces a la gente evita que se hagan un montonazo de kills y por eso ese tipo de cosas buscan pues quitarlas del camino y ya después las verán un poquito En general, como digo, los mundiales se centran en competitivo y en buscar que los metas pues con poca skill los metas con poca acción los metas que no sean agradables de ver y que también, por otro lado, también tienen en cuenta pues cosas que a los jugadores en general tampoco les gusta mucho jugar son los que buscan evitar El meta del mundial también tened en cuenta que como están un mes y pico jugando en ese parche es un meta que evoluciona mucho y en competitivo a veces nos encontramos cosas al principio del playing muy distintas a las que vemos después cuando ya está el meta estable pensad que al principio también cada uno trae su deje, su tipo de meta de sus regiones y después cuando va evolucionando Después nos dicen que por qué no ganamos experiencia en TFT básicamente porque no lo han planificado, ¿vale? Aquí es fallo de Riot Dice que el sistema que utilizan actualmente pues es el de la grieta del invocador tiene lo de los pases de TFT como complemento pero claro, le gustaría que pudiesen poner para sacar algún sistema propio de experiencia de Teamfight Tactics, ¿vale? Que ahora, por cierto después de ver lo siguiente repasamos los cambios de TFT y el por qué, ¿vale? Pero antes, pues Medler nos da un poquito de reflexiones reflexiones acerca de no se está reflejando, no lo vemos en un espejo reflexiones acerca de los campeones y los reworks que han hecho este año Dicen que este año están muy contentos con la cohesión entre el gameplay y la temática y nos ponen como ejemplo a Yumi que tiene ese rollo de una mascota un familiar de un mago cumple eso como siempre hechizo muy de apoyo nunca es protagonista directa o sea, siempre el rollo apoyo el tener que estar encima de alguien también eso pues es algo único es algo que no tiene otro campeón el estar pegado y está guay y dicen que están orgullosos de lo que han hecho ahí después temática también Mordekaiser es otro que se siente muy pesado muy imponente y su gameplay coge y caza muy bien con eso también es muy único en el sentido de que al fin y al cabo pues Mordekaiser el reino de la muerte es una mecánica muy única el poder sacar a alguien de la pelea después también Scylla también es muy único en eso pero por ejemplo en satisfacción y counterplay sí, puede ser satisfactorio por ejemplo jugar Yumi pero counterplay fijaos por ejemplo Scylla o Yumi jugado a un buen nivel pues tienen poco counterplay y por eso lo han llegado a nerfear mucho si eres muy bueno con Yumi estás siempre seguro buffas mucho al campeón con el que está subido y claro con la Q pues puede ser muy 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 útil ralentizando y metiendo daño por eso es por lo que hemos tenido algunos nerfeos y también quiere que la reward se mantenga la identidad del gameplay ha habido reward como por ejemplo Atro en los que eso no se ha cumplido o Grace que ya no se puede jugar de AD Carry bueno ya de hecho yo creo que muchos de los que estéis viendo este vídeo no habréis conocido al Grace AD Carry pero antes Grace pegaba básico de forma normal personalmente me gustó mucho lo que le hicieron con la escopeta vale el que pega así y por ejemplo pues dice Kale, Morgana Morde, Panteon tienen muchos elementos icónicos que se mantienen sí que creo que en el caso de Morde Kaiser yo creo que le digo a Manute que Morde Kaiser se parece a como era antes y creo que dice que no porque es cierto que antes era más caster era más un mago y ahora pues morden más de oye me pego a ti estoy cerca y te hundo el pecho con la maza esa Q que mete muchísimo después en los mundiales pues creen que lo que es el meta está más o menos donde quieren la variedad de picks los ven más o menos correctos y claro ven campeones como Kiyana o Panteon o Saya que se están viendo mucho pero en general bueno más o menos bien esos campeones de todas formas esperan que haya más diversidad y no estén siempre a eso aunque es verdad que Kiyana en buenas manos es una auténtica delicia después lo que es el ritmo de la partida guay y algunos campeones que no son AD Carry y se piquean en bot tampoco es que hayan desaparecido los AD Carry así que está bien porque da diversidad a la vez que es saludable ¿vale? o sea sigue siendo si de verdad si se piquean campeones que no son AD Carry en bot mientras no desaparezcan los ADC es bueno es diverso le da variedad a esas sindras que vemos está guay ¿vale? está bien después no están quieren también ver cómo la bowling se desarrolla después nos dicen que las Tristana Medio por ejemplo no están interesados por ahora en nerfearla están observando mucho el mundial para ver dónde nerfean pero por ahora también se centran mucho en solo Q ¿vale? después nos dice que en la pretemporada habla un blog de desarrollo hablando de metas de gameplay y después pues para el viernes por ahí más o menos lo tendremos después sobre otros campeones que van a hacer actualizando pues por ejemplo Yumi están planteando hacerle un mini reward pronto ¿vale? por ahora es muy experimental pero después compartirán cosas y veremos qué es lo que cambia de esta campeona no veo tampoco que sea súper necesario pero bueno quizá por el hecho de que la gente tan buena no abuse tantísimo de Yumi podría ser interesante esto ¿vale? dice que por ejemplo menos cooldown en la pasiva es lo que van a buscar dice somewhere es decir de alguna forma y que la experiencia sea un poquito más interactiva para los demás después con Bollibear y Fidel Esti hay puestos todavía dice que es cosa del equipo de campeones contarnos acerca de los candidatos para reward así que ya nos contarán más adelante y que en general por ejemplo pequeños reward como el Real o Morgana lo hacen mejores campeones y con Wukong están esperando que el equipo de arte haga algo y ojito que Diana también va a sufrir un cambio similar al del Wukong Wukong ya sabéis que le han hecho un mini reward bueno está planificado ¿vale? un mini reward bastante ambicioso cambiar cosas de la pasiva la ulti prácticamente igual la E pues hacer que sean tarjeteables los clones la W hacer que el clon pegue ahora ataques básicos y la Q pues hacer que se cure un poquito lo que buscan con Wukong pues es un mini reward de la identidad general es más o menos la misma pero darle una repensada Diana estoy muy curioso por ver por donde tiran después Ziggs por ahora no le van a tocar nada y Echo tampoco Echo dicen que el Mundial no lo ha hecho tan bien pero sí que es cierto la verdad no he podido ver mucho Mundial porque he estado trabajando aquí en el stand con la gente de Airbus pero como decía el tema de Echo en su locuyo personalmente sí que lo estoy viendo bastante interesante y la canción del Mundial pues obviamente Medler no sabe mucho de eso y no nos va a contar apenas espero que la saquen pronto por Dios porque llevamos ya un montonazo sin la canción y se siente feo no tenerla después hablando del TFT pues bueno bufamos la espada esta que ya sabéis se hace con dos espadones y te da más de mientras te cargas a alguien y Quicksilver esto que te permite quitarte stun periódicamente los Guardianes los Pistoleros bufados y después Fiora Lucian Atro Gunplan Bolivar Kaisa Bolivar guay con los Brawlers sí que es cierto que al nerfear los salvajes pues los Brawlers van a perder un poquillo porque no vamos a poder sacarle ahí tanto a rendimiento a Warwick pero bueno la verdad que Bolivar pues pegando muy muy bien bufando a Fiora Lucian Atro y Gunplan sabéis lo que se viene ¿verdad? efectivamente Pistolero espadachines otra vez bien pues bueno habrá que verlo ¿vale? pero han bufado ya a tres campeones con los que te vas a poder hacer directamente esto así que muy 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 curioso lo que pueden sacar Corazón de Hielo normal nerfeado Filo Infinito normal que lo nerfeen y los Guantes de Ladrón es normal que lo nerfeen esos dos objetos que te dan está chetísimo la mecánica me parece súper rota Asesinos Caballeros también además de Salvaje y Poppy Akali bueno Akali ya la he visto con Filo Infinito lo que destroza en TFT así que es normal que la nerfeen por mi parte pues poco más de hecho ahora grabaré el vídeo del parche para subirlo este domingo perdona la voz un poquito ronca pero bueno estar tanto en el stand ahí casteando y tal es lo que tiene gracias por estar al otro lado de la pantalla y nos vemos en el siguiente recordad el sorteo lo dejo ahí por el comentario fijado adiós y aquí tendría que poner el final del vídeo esto bien se ha terminado ya y we